Hola a todos otra vez, aquí estoy de nuevo en Mountain Blade Warband, Fires of War Y bueno, en el último vídeo empecé esta serie Y nos quedamos en que tenía que atacar el desembarco de los ilirios Y aquí está el rey Alejandro para entregarle la misión en cuanto la termine Y lo primero que voy a hacer es mejorar tropas Voy a mejorar 1, 2, 3, y 1, 2, 3 Lo que tengo es muy poco dinero, así que... Bueno, y esto no me han aparecido arqueros Perfecto, pótese la ironía, a ver cuánto moral tienen, 65 solo, yo no sé por qué Eventos recientes menos 28 Bueno, también he subido el nivel de mi personaje, así que... Venga, más vida Y lo voy a poner así, venga Y... venga, así A ver, que ataco el desembarco de los ilirios Joder, aquí, atacar la guarida, venga ¿Qué? ¿Coño? ¿Pero qué guarida es esta? ¿Esto es una aldea? Ay, Dios ¿Dónde están? Eh La... no me jodas Si están ahí metidos ¿Qué? What the fuck? ¿Dónde están? Eh, eh Espérame Esperarme ¿Pero dónde estáis? Oye, que yo también quiero Más cajado en la leche ¿Pero dónde estáis? Mira que hay otro allí Esperarme, esperarme, yo quiero matar Esperarme Eh, mami Tonto A ver, ¿dónde está el otro? A ver, sigamos, sigamos ¿Está por aquí? Está por aquí, parece Ay Me ha engañado Hay uno por aquí Hay uno por aquí o se va a dar toda la vuelta Pero ¿De dónde están? ¿Qué es eso de allí? Eh Eh Mira, allí hay uno No mueras, no mueras Muere Ah, ¿ya está? Menos mal Madre mía Como para no perderse aquí, colega Ah, no, mira El saqueo A ver Ya tengo peto Tengo comida Muy bien Más comida, venga Y unas botas Muy bien He conseguido toda la armadura que necesitaba ya Más o menos Para empezar, claro A ver, tengo eso aquí y eso aquí Muy bien Vale Algunos soldados están listos para mejorar ¿Y yo? Yo me queda poco Y Eh, venga, esto Bueno, aquí como para saber cuál es Arker igual, ¿no? No te vayas, rey Alejandro Te tengo que entregar la misión No te vayas Ahí estamos Volvemos a encontrarnos Uy Me parece a mí Eso es la máscara O tiene toda la cara buguea Bueno, un trabajo espléndido LOL ¿Qué dices? LOL Bueno, bueno, a ver ¿Tenéis alguna tarea o no? ¿Vale? Necesito haceros una pregunta Necesito saber dónde se encuentra Hay alguien Antipater Skiron A ver, porque Uno de los señales que tenía que convencer Era el Alcetas, ¿vale? Alcetas Voy a preguntarte Para Alcetas, tío Alcetas ¿Dónde está? Propontis Propontis Y Propontis está en Propontis 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 Anda, mira Está aquí En la ciudad de rival Muy bien Muy bien Así sale, chaval Bueno A ver De camino Voy a preguntarle a este Si tiene alguna tarea ¿Tienes? No Porque tengo un púculo También Vale Esto no es Y esto Vale Voy a vender A la ciudad principal Ya puedo mejorar esto del grupo Por encima de la media Eso está bien Pero Yo mismo Aquí 12 Y mira Voy a hacer así Tengo 4 puntos ahora Es decir Hago así Instruir Uno más Manejar prisioneros Otro No, mira Lo pongo en 10 10 tíos Claro Y Administrar el inventario Venga, lo subo uno Así ya Los siguientes Me pongo con fuerza Madre mía Cuántos puntos Venga Todo va Va a espagado De una mano A ver Ir al castillo Muy bien Visitar la taberna A ver si hay algún tío Que pueda contratar así Este Este era el El noble El noble, ¿no? Que tengo por culo, tío Tú Escenario Élite No 1.600 Samyos Sampoco ¿Otro borracho? ¿En serio? Ah, no A ver Esto es un viajero Nada No te necesito ¿Y tú? ¿Tú qué eres? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo cambias canciones? Nada ¿Tú? Ah Bueno Adiós Entonces el otro Sí que me sirve Ven pa' aquí Samyos Amigos Ven pa' aquí Samyos Se ha unido A vuestro grupo Y este era No puedo hablarle Vale Aquí Ir al mercado Mercado de bienes Bueno, espera Espérate Espérate Salir Ahora sí Le hablo Dejadme ver Vuestro equipamiento 500 y 300 y pico Pues mira Se la voy a cambiar Quítate Tiene una onda ¿La onda? Me he cojado con la leche Le voy a poner un casco Y ya está No importa Venga Esto tomo por culo Y voy a vender Ahora sí Aunque bueno No es mucho dinero Pero Algo es algo A ver ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora voy a ir pa' aquí A ver qué dicen Estos chavalitros Después Y eso Ya me iré por aquí Para esta parte A ver Ir al centro de la aldea Bueno Esta parte No la corto Porque está cerca El tío A ver si Me dicen Una misión Asequible Yo tengo ropa Menos mal A ver Si a una de la aldea ¿Alguna tarea? Pues no No me lo puedo permitir Porque claro Te pones a comprar vacas Te compras 5 Y te sueltan ahí Venga 200 dragmas Y si compro dos veces Porque es que encima Después suben el precio Claro Supongo que menos vacas Menos Ahí más Más dinero cobran Vale Es esa Ahí da igual A ver Reclutad voluntarios 50 Pues venga Mira el centro de la aldea ¿Esto está bogeada? No Vale Esto estaba al lado No tiene pinta De estar bogeado Si no de la aldea ¿Hay una tarea? Que no Pesaos que sois Con las cabezas de ganado Colega A ver Filipos Voy yendo Primero Voy a darle aquí Normal Eh Anda Un espartano Eh Vale A esto me había dicho Que podía mejorar Venga Así Y lo próximo Ya mejor De los otros El sombrerito Uy Uy Que susto Desertores Huyendo del tan Mira Me voy a encontrar con este A ver que dice ¿Qué dice chaval? Vale La paz sea con vos Este es bueno Vale Muy bien Ahora Claro Tendré que preguntarle En Persa Donde está Si no lo encuentro yo antes Ir al castillo A ver Visitar taberna Primero Taberna es muy importante ¿Tú quién eres? Perseo Tú compres Poema Así que no ¿Tú qué coño eres? Ah vale Rescate Tampoco Fuera ¿Y tú? Eh no Muy caro No tengo yo dinero ahora Voy gastando así No Castillo Castillo ¿Aquí hay alguien? Aquí hay alguien A ver ¿Tú quién eres? Tía Esposa de no sé quién Y tú Hostia Hay un general Hola Eh Podría tener No, no Soy esposa de Alcetas Alcetas Debería estar cerca De Lemnos ¿Y qué haces en Lemnos? Chaval Vale Vale A ver A ver Y ahora tú ¿Qué quieres? Ya me sirve Dí Vas a llorar No No Pues que te den por culo Tío Si me Si me dices No estoy rebanando mi cuello ¿Tú qué vas a rebanar? Pringao Te suelto una joya Y te tembla en la oreja Como diría el joya Eh ¿Dónde está? Eh ¿Tú quién eres? Ah No importa Venga Adiós Eh Esto ¿Qué coño? Esto es el de la prisión Supongo Sí ¿Quién está prisionero aquí? Nadie Pues venga Te jodan Quiero Al jefe de la cofradía Esa Como se diga Maestro de gremios Eh Vale Esto Esto es raro Que el castillo está abierto No No es muy buena fortificación Que digamos A ver Vamos por aquí Maestro de gremio ¿Dónde estás? Está Creo que en la otra partida Que tengo Ya fui Mira es ese Es ese tío ¿Qué pasa chiqui? A ver ¿No tenéis un trabajo para mí? A ver Me gustaría que lo localizara Y deshacer Mercadores Uff Esta misión es chunga Porque claro Tienes que ir preguntando Y a ver Eh Entregar el mensaje No No Rastrear a los bandidos Cerca de Filipos Vale Entonces Voy a ir al castillo Y le voy a preguntar A ver Tú tío ¿Sabes algo? No me resulta familiar Pues venga Adiós Joder Tonto Eh Ya que estamos Voy a ir aquí Y Y Recrutar voluntarios Venga Tres más Primero Voy a ver si hay alguna tarea Importante Uff Me parece que esta aldea Va a estar Bugueada Porque ya me encontré Con una aldea De este tipo Que en el puente A partir de ahí Ya no se puede pasar Y no sé por qué Tiene la bandera De un De un Estrategos Espartano Y bueno No es muy lógico A ver Aquí no está Tampoco No debería estar Aquí Bueno Voy a intentar Buscar al Tío Y ya No Mira ¿Ves? Anda Mira Puedo pasar Puedo pasar En la otra partida No me dejaba Bueno A ver Tú ¿Qué dices? Chaval Mira como está encendido la leña ¿Alguna tarea para mí? No Pues venga Adiós Recaudar impuestos Comienza recaudación Te van a cabrear Posiblemente me ataques Vale Muy bien Venga Toma por culo Tío Venga Vamos Que están empezando aquí Estrategos Y quiero preguntarles cosas 260 de entrenamiento No está mal Eh Ah vale Oh Una batalla No Eh Rastratado ¿Qué coño? Pero si me han dado Pocos días Mira no sé cuántos días Vaya tela tío Habéis recaudado No sé cuántos impuestos Vale Entregado el mensaje No Eh ¿Quién era? Estrategos Menes ¿Dónde están luchando? No sé dónde están luchando La verdad Eh ¿A dónde voy? Eh Lo voy a ver aquí No 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 Tengo que volver atrás Pasa A ver Voy hasta aquí A ver Venga Corre Nada No sé por qué Pero bueno No sé por qué He fallado la misión Pero sí Me habían dado Para estas misiones Suelen dar 60 días Uf Dios Me ha cajado Buena leche No sé si están en guerra Pero vamos Ir al centro de la aldea A ver si tienen Alguna tarea Ahora Así Asequible A ver Los llenos de la aldea ¿Tienen alguna tarea? No No te pienso dar Cabezas de ganado Dios Pesadilla A ver Oh Unirse al torneo Pero primero A ver Lo han interrumpido A ver ¿Puedo unirse al banquete? No Pues bueno Me obligan a jugar el torneo Pero primero voy a ver aquí Ver algo nuevo No ¿Tú quién eras? No Tú eres tonto Borracho No sé Alguna cosa de animal Venga Ven aquí Valiente Venga Palpizo Pringao Venga Tonto Tonto Venga Mejor el que yo A ver Un Sifoce No sé qué 30-21 30-21 Lo mismo Ah El de la Pues bueno Uy Esta carne se pude A ver si se la comen antes A ver ¿Quién hay para allí? ¿Quién hay para allí? ¿Tú quién eres? Hermolaos ¿Tú quién eres? Tráenme que tenéis a la venta Libros Pero claro Un LOL 800 LOL Pues lo voy a comprar yo ¿Qué cojones? 12.000 10.000 8.000 13.000 ¿Ves? Esto es normal ¿Pero esto? Me has cajado con la leche ¿Ahora qué me van a obligar? A subirme la inteligencia Para ¿Tú quién eres? Qué pesado tío A ver ¿Tú quién eres? El Piniki No Adiós A ver Unirse al torneo Apostar por vuestra persiana Venga Luchad en la próxima ronda Vale Esto es De los fáciles De los que me gustan A ver Yo mato por detrás Me mato por detrás Venga Venga Para el piso Tonto A ver Luchar en la próxima ronda Venga Pringao No Hacha no Prefiero espada de dos manos Bueno A ver Yo voy por detrás Sí Venga ¿Qué? ¿Qué? Pringao Tú tienes más que tú Venga Permiso Tonto Venga Madre mía Si es que soy muy bueno A ver Luchar a la A apostar A apostar es importante A ver Cuatro contra cuatro ahora Lol Descargo Lol Pero dejarme algo Dejarme algo porcos Me lo han quitado todo Me lo han quitado todo Vuestra madre A ver Luchar en la próxima ronda Uno contra No ¿Eh? Uno contra uno Pero de tres Venga Ja Pringao Ay No Tiene que ser para mí Eh Joputa Eh Que me lo has quitado Porco Venga Porco Al piso Ja Pringao Ja Ja Venga A ver Quinto nivel Venga Cien drag más Venga Venga Ven para aquí Tonto Que 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 Chico Eh Pero ¿Por qué Baja por mí? El otro También es peor Ay Porco No me lo quites Hijo de puta Te voy a dar yo a ti Tonto Ahora tengo que luchar Contra ti Pringao Te va a enterar A ver Hay mercenario Pita elite ¿No? Este Oh Toma Tonto Por cucharearme A ese Pringao Venga Ahora si puedo unirme Ahora si puedo unirme Muy bien Estarte con Payton Voy a matar Vale Muy bien ¿Tenéis alguna tarea para mí? Contratería una campaña No Muy pronto No No Lo siento Eh De hecho hacer una pregunta ¿Dónde está alguien? Alcetas ¿Cómo no vas a saberlo? Mark Agua de leche A ver Menes Menes Si que lo tienes que saber Menes ¿Dónde está Menes? Se va a hacer una pregunta ¿Eh? Sartegos Empieza para M Empieza para M ¿Dónde estás? Menes Vale A ver ¿Tú sabes algo? Pringao ¿Qué hago tu madre? A ver Tú sí que lo sabes Tú tienes cara de saberlo Tú Tienes cara de saberlo Alcetas No sé ¿Pero cómo no vas a saberlo? Tío A ver Estarte con Menes ¡Tú vieja! A ver Tú eres jovencita Tú también Vosotras también Madre mía Cuántas jovencitas Tú Tú eres un sacerdote De esas A ver Tú Otra jovencita A ver Sí A ver Nicandros Hola ¿Tenéis alguna tarea? Bueno ¿Alguna sería lo que trabaja? Se han escapado Uh Esta es difícil Bueno a ver Lo voy a intentar Pero Nunca se sabe ¿Tienes alguna tarea para mí? Sí ¿Algo? ¿Hemos tenido un informe de que un grupo de piratas? Otra vez Bueno va A ver ¿Tú quién eres? ¿Conozco o no? A ver ¿Tienes alguna tarea? No Pues venga No te jodas Necesito saber dónde se encuentra alguien ¿Alcetas? ¿Pero cómo lo vas a saberlo? ¡Tonto! El Rey Alejandro lo tiene que saber Tú lo sabes todo Se va a hacer una pregunta ¿Dónde está? Menes Tú 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 puta madre A ver Tú Hemos tenido el honor Vale Entonces Como ha tenido el honor de ver mi victoria en el torneo Le voy a dedicar mi Éxito ¿De veras? Oh Qué comentario tan galante Vale A ver Tú Tú chavala No me sois familiar Creo que nunca oí hablar de vos Ahora si me disculpáis Venga No me sois familiar Creo que nunca oí hablar de vos Eh Joder A ver Tengo que ver cuál es la mejor para decirle eso Porque solo puedo decirle una vez Sí No Pues venga te lo digo a ti Oh De 0 a 9 Sois muy cortés Y la cortés es una gran virtud Me gustaría mucho que nos viésemos más a menudo Así me gusta Chavala A ver Voy a cerrar la puerta No para entrar el perro A ver Pues eso Ya he dicho todo lo que tenía que decir por aquí Ir al mercado Mercader de bienes Y le vendo la espada Son 100 deck más más Dios Tengo 8.000 Tengo 8.000 Tengo 8.000 A ver Si no me quitan demasiado Bueno no Todavía no podría Que va Que va A ver A ver Voy a ver la arena ¿Dónde están los Corintosardes Piene Muy lejos El señor está celebrando Ahora mismo un banquete En sus salones Vale A ver Eh Eh Porcos Tío ¿Qué coño? Pero si van a atar Hostia 3,2 4,7 Tío No Vaya tela Es que así no me da tiempo A pillarlos Medianoche No Que va No me da tiempo Que va Ni de coña Joder Vaya tela 9 Venga Venga Llega A ver ¿Cómo ¿Cómo lo voy a hacer? Si es que vaya tela Vaya tela Contra 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 desertores Os ayudo Prestar oxígeno Eh Pero si no voy a poder hacer nada Ventaja en batalla 53 Eso me gusta Porque claro 80 y pico Tío Contra 2 Lo raro es que no se hayan rendido A ver Venga Esto es un asco De no tener caballo Venga A matarlos Y ya que vais al caballo Pues no me voy a tardar Mucho aquí Y no los matan ¿Cómo sois tan malos? Tío Venga Ya han matado uno Menos mal Y se choca con el árbol ¿Tú qué? Y la conducción Oh we did it Pues normal que lo vayamos a hacer Hombre Digo Que lo hayamos hecho Venga Gracias por vuestra ayuda Muchas He ganado un dracma He ganado un dracma Muy bien La paz sea con vos No Pues Muy mal ¿Eh? Les hacerles una pregunta ¿Dónde está alguien? Alcetas Actualmente en Filipos Vale Y Eh Menes Menes Botidea Botidea Hijo de puta Y la gente diciéndome Que no sabía dónde está ¿Sabes? Madre que los parió A ver A ver A ver Estregate el mensaje Este almenes Vale Esto vale Esto es para que ¿Y esto? Es que a mí se nos ha fracasado A ver ¿Cómo no va a fracasar Si corren más que yo? Que la madre que los parió A ver Está actualmente en Filipos ¿Tú quién coño eres? Lady Europa Indiferente Pues venga Hablo contigo Alcetas Me llamo Silvedi A ver Tal vez no seáis Primero me vais a dar una tarea No Pues venga Es hora de acabar con esta guerra Entre el reino de 3D ¿Eh? No sé si os he escuchado bien Silvedi La guerra no es algo que se pueda olvidar fácilmente Por cualquiera de los dos Implicados Si yo tengo una gran memoria ¿Por qué iba a interesarme? No importa Tal vez yo pueda convenceros Tigo sin entender por qué debería acceder a lo que me estáis pidiendo En caso ¿Eh? ¿En ese caso? A ver Pues bueno A ver Persuasión Muy bien Proceded Intentad usar la pre-persuasión Intentáis Persuadir a Estrategos Alcetas Pero parece que ¿Eh? Pero parece que Vuestro argumento No le convence Cada vez que Le decís algo Con sentido Parece que Lo abordáis Con algo incorrecto Que os obliga a volver a comenzar Al terminar No habéis podido decir nada Medianamente coherente En vuestro favor Y os dais cuenta Que lo único que habéis hecho Es meterlos en un pozo Estratega No sé ¿Qué es la persuasión? Menos 180 La verdad Silve Dino Ni es a dónde Querí llegar No Madre Que se parió Es que no te pido Mucho pagar Venga Persuasión Otra vez Intentad la persuasión 340 Venga Hijo de puta A ver Persuasión Por la gracia de Dios No lo hemos discutido Ya suficiente Venga Bueno Te ven por culo Es pesado Eres No he escojado Una leche ¿Tenéis alguna tarea Para mí? Venga Adiós A ver Persuasión Aquí no me ha bajado nada A ver Me ha bajado algo aquí Relación a las facciones No Relación No No me ha bajado nada De ningún lado Ah O bueno Es que no te pienso pagar Siete mil dragmas ¿Sabes? A ver Jotilestias ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nicandros ¿Eh? Te necesito Ahí estamos Bueno Eh Perdonadme Esos siervos Son escurridistas Como anguilas Eh Anguilas Pues venga ¿Tenéis alguna tarea Para mí? Pues que te jodan Retrasado Uh Todo lo que viene Chaval Eh 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 ¿Cómo se llamaba El otro? Lord Langarus ¿Qué? A ver Cotis Aft No sé qué Rudis Tegríos No sé qué Toas Agenor Este Y Bueno Me voy a preguntar ¿Dónde está? ¿Tenéis alguna tarea Para mí? No 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 me interesa Eh Deseo hacer una pregunta ¿Dónde se encuentra Alguien? Hostia No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? A lo mejor Si lo veo aquí Me acuerdo Eh Esa va por N Me parece Tío No me acuerdo Langarus Hostia Está viajando Hacia Mitidene Debería estar cerca De Elitium Elitium Eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si Vamos Hasta allí voy a buscarle ¿Sabes? A ver Tenéis 21 días Para finalizarlo Y Filipos va a estar Bajo sedio Me parece Si A ver Voy a ir hasta aquí Seguramente nos encontremos Ahí Che, che, che ¿Tú quién eres? Peyton Venga Ya que estamos Vamos a hablar contigo ¿Quién coño eres? ¿Tenéis alguna tarea para ver a mí? No Que de jodas A ver Vamos a preguntarle ¿Dónde está Menes? En potidea Vale No te muevas de allí Tío No te muevas Primero ¿He mejorado? No Esto Sí A ver Espérate Primero esto Uno, dos, tres Ah, sí A ver Esto es solo uno Uno y dos A ver ¿Quién es arquero? ¿Quién es arquero? Arquinos pisialos O obsilos Vale Y tú Supongo que eres el segundo arquero Sí Muy bien Eh, eh, eh Amanitas Tío ¿Tenéis alguna tarea para mí? Que no Pienso Si yo en mercenarios Tontos A ver Menes ¿Tú quieres dinero? Yo creo que sí que quieres dinero Eh Hasta aquí Esto se ha nublado ¿Qué sucede? ¿Tenéis alguna tarea para mí? No Pues venga A ver Última pregunta ¿Dónde está menes? ¿Se ha movido de allí? No Vale Más le vale que no se mueva de allí Porque es capaz Que te jodan, tío ¿Quieres dejar de seguirme? Venga Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Ah, bueno A ver Rey Alejandro Eh Sobre todo Ah, vale, vale Tú ya me habías dado un trabajo Vale, vale Tú Eh, tú ¿Quieres hablarme? No, no me conoces Hostia, perfecto Madre mía No, vale A ver Entonces Entregar la carta A Satrapa Ratura Eh No Y debería estar aquí Esta vez de dos menes Vale Sobre el trabajo que me encargasteis Aquí tenéis los impuestos Vale Habéis perdido Tres mil y pico dragmas Hijo de puta Se me ha quedado con poco, ¿sabes? ¿Será, porco? Bueno, a ver Portillas Han dicho Que tendría que estar en potidea Voy a hacerle una pregunta ¿Dónde está alguien? Eh Sí, bueno Estás tú que me acuerdo del nombre Lo siento No tiene importancia Ya ¿Cómo era que se llamaba? Estrategos Posidepus Posidepus Pues no Voy a hacerle una pregunta ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está alguien? Vale Posidepus Posidepus En Filipos Vale Está intentando defender esto Que claro Vamos a apañar Eh Vale, muy bien Venga Te voy a reventar el culo Chaval Bueno Hago esta batalla Y ya se acaba el vídeo Esto corre mucho Bueno Le cuesta lo suyo Tirarlo del caballo Pues nada No lo tiréis No lo tiréis Que os cuesta mucho No le tiréis Que os cuesta mucho Muy bien Si es que vayan de la Yo Tiene que ser mío Me lo has quitado Porco Tirarlo del caballo Ojo de puta Muy bien Venga Otro ¿Queréis dejarme alguno, tío? Tío Que me los quitan Toma Toma Pa' mi Que he hecho Güey 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 Madre mía Seis muertos Lo bueno es que puedo reclutar aquí Gente Muy bien Muy bien Contratar Venga Pa' mi compañía Chavales Lol Vale 12 5 Muy bien Esto no Así Voy a cambiar el casco Sí 10-8 Pensa más así creo Venga Así Y ya está Venga así He subido de nivel Muy bien Muy bien Todo el mundo haciendo parma A ver Tú quién eres Infantería Vale 1-2-3 1-2-3 Y tú 1-2 1-2-3 Y tú 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Voy a tener de todo Vale Los que están ahí un poco heridos Y mejor mi personaje A ver Le subo unos de fuerza Y Le subo Le subo Que le subo Podría subir el atletismo Incrementa vuestra velocidad Correr Sí podría Porque a lo mejor Si tengo que huir en algún momento O que apagar Que apagar No mira O bueno No Esto me lo espero cuando tenga comercio ya Es decir Cuando le suba la inteligencia Venga así Atletismo Y esto le subo así Ay mierda He equivocado Da igual Pues bueno Esto es todo por el vídeo de hoy Y Pues eso Ya se ha acabado Así que Hasta la próxima